Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio Estimada licenciada Liliana Medina Sandoval, directora del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la Universidad. Estimadas y estimados ingresantes a los programas de doctorado y maestría correspondiente al proceso de admisión 2022. La Dirección General de Estudios de Postgrado les da la bienvenida a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y al programa de inducción académica de postgrado correspondiente al semestre 2022. A continuación, cederemos la palabra a la doctora Lupe García Empudia, directora general de estudios de postgrado de nuestra universidad, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Buenas noches con todos. La Dirección General de Estudios de Postgrado les da una cordial bienvenida y lo felicita a cada uno de ustedes por haber ingresado a un programa de nuestros estudios de postgrado. En esta ocasión quisiera compartir una preocupación que es parte de la problemática del sistema universitario peruano. Y es que en todo el sistema universitario peruano hay un gran déficit de graduados de postgrado. Tenemos una cantidad enorme de egresados de postgrado, tanto de maestría como de doctorado, pero en la misma proporción no tenemos la cantidad de graduados en maestría y en doctorado. Entonces, esta preocupación ha llevado a que la universidad, que se está definiendo como una universidad de investigación, reoriente totalmente los estudios de postgrado, le dé un viraje. Y es así que el año 2018 se aprueba el Reglamento General de Estudios de Postgrado, donde establece claramente la existencia de dos periodos en la formación de tanto de maestría como de doctorado. Un periodo de profundización y un periodo de investigación. El periodo de profundización en la maestría es de un ciclo, en el doctorado es de un año. En ese periodo de profundización se abarcan materias, asignaturas más de la disciplina en la cual ustedes están estudiando. son más disciplinares. En el periodo de investigación, más bien, digamos, toda la atención, los esfuerzos del estudiante tienen que dirigirse hacia la investigación, porque para el caso de la maestría, el cuarto semestre se aprueba el cuarto semestre con la tesis ya concluida. En el caso del doctorado, el sexto semestre con la tesis ya concluida. Entonces, al hacer esta modificación del plan de estudios, lo que queremos es que no solamente que se incremente el número de graduados, sino que se realicen investigaciones relevantes para el país, porque los posgrados justamente son la instancia donde en todo el mundo se investigan, donde justamente, digamos, esos profesionales que vienen de diferentes disciplinas van a investigar sobre un tema determinado. Entonces, lo que queremos con todo esto es justamente propiciar que el estudiante, al terminar cada uno de sus periodos de estudio, puedan también terminar con lo que finalmente es uno de los objetivos del posgrado, graduarse. O sea, el ser egresado no es ser graduado. Ser graduado quiere decir haber sustentado una tesis. Y a eso apuntamos. Queremos revertir esa tendencia negativa que existe en términos del número de graduados y lo vamos a conseguir con esta nueva perspectiva, porque cada curso de tesis que ustedes realicen va a tener productos que si no lo tienen, simplemente no pueden avanzar hacia adelante. De manera que en el último curso de tesis, el producto es la tesis terminada. Si antes no han entregado los productos previos, obviamente no pueden llegar hasta el final. Entonces, este es el mayor cambio que se ha producido en estos últimos tiempos en la visión de posgrado y queremos que justamente ustedes, que son beneficiarios de estos programas, que ustedes puedan sacar el máximo provecho durante su estancia en los estudios en nuestra universidad. Ya los expositores que me siguen les van a presentar todos los servicios que nuestra universidad ofrece a nuestros estudiantes, sobre todo, digamos, las bases de datos, servicios de biblioteca que son fundamentales, ¿no? Uno no puede hacer investigación si no tiene a su disposición bases de datos que en el caso de nuestra universidad tenemos una amplia gama de las mismas y que abarcan definitivamente a todas las disciplinas. Los invito a concentrarse, concentrar sus esfuerzos en la meta final, que sería la tesis, y que con esos esfuerzos desplegados, ustedes van a llegar al final de su camino habiendo alcanzado algo fundamental. Los estudios de posgrado, que incluyen investigación, no pueden pensarse, digamos, en una investigación que la voy a hacer de noche a la mañana, el último semestre no, sino que estos van a empezar desde la fase de investigación, desde el inicio van a empezar y progresivamente se va avanzando. ¿Por qué la investigación es así, no? La investigación no se puede improvisar, no se puede hacer en un tiempo breve, sino la investigación es un proceso más sistemático. Ustedes van a encontrarse dentro de la universidad con un conjunto de grupos de investigación que definitivamente van a acogerlos, van a estimularlos, para que investiguen en los temas en los cuales ellos también están investigando. La universidad ha priorizado, como en todo el mundo, los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la investigación, y eso lo van a trabajar en el área que ustedes se encuentren, lo van a trabajar cotidianamente. Espero que su entusiasmo por ingresar mantenga el esfuerzo suficiente para terminar con la investigación concluida. Muchas gracias y les auguro todos los éxitos. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Lupe García Ampudio. A continuación, vamos a dar inicio al programa de inducción académica. Iniciaremos con la exposición del doctor Eduardo Flores Juárez y posteriormente con la exposición de la licenciada Liliana Medina Sandoval. Adelante, doctor Eduardo Flores Juárez. Muchas gracias, cuñadita Ángela. Mi nombre, como ha dicho, es el doctor Eduardo Flores Juárez. Soy profesor principal de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He sido decano de mi facultad, director general de Fogrado también, y actualmente asesor de la Dirección General de Estudios de Fogrado. Tenemos la experiencia de haber participado en la elaboración, en el diseño de los reglamentos de general de estudios de Fogrado y los procedimientos y las directivas relacionadas a los estudios de Fogrado. La inducción académica de Fogrado a los estudios de maestría y doctorado, en este caso del año 2020, es importante porque permite evitar que en el futuro los estudiantes de maestría y doctorado que tienen sus deberes y sus derechos señalados, precisados en este Reglamento General de Estudios de Fogrado y sus procedimientos y directivas puedan prevenir los problemas de nota, los problemas de cuando el estudiante tiene, por ejemplo, problemas de más de dos cursos desaprobados o cuando no cumple con alguno de los requisitos para el expedito, etc. El contenido de esta presentación es la política de la investigación y los grupos de investigación, la ética de la investigación en la universidad, la ética de la publicación científica, la información de interés acercado al estudio de Fogrado. Veamos con respecto a la política de la investigación. Esto es muy importante porque en la universidad, al inicio de sus años de presentación, de programas de Fogrado, ha tenido muchos estudiantes, pero muy poca la tasa de graduación. De ahí que los lineamientos, que es la política de investigación, buscando que la universidad sea una universidad de investigación, una de las características es modificar la estructura de los estudios de Fogrado. Y esto que está establecido en el Reglamento General de Estudios de Fogrado, que lo diseñamos en el año 2018, mediante esta resolución, establece en su artículo 27 que los estudios de Fogrado, los estudios de maestría y doctorado, se desarrollan en relación y sobre la base de dos tipos de periodos de estudios, el periodo de profundización y el periodo de investigación. Anteriormente, los estudios de Fogrado eran más de profundización y de tal forma que los estudiantes que terminaban sus estudios, muchas veces no tenían su tesis o resultado de su investigación. En este caso, se quiere garantizar de que el periodo de investigación, que es el periodo que ocupa el 75% de las asignaturas en la maestría, son tres semestres, y en el doctorado son dos años, o sea, cuatro semestres de periodo de investigación, dejando el periodo de profundización solamente en el caso de la maestría con un semestre y en el caso del doctorado con dos semestres. Y estos estudios, especialmente lo de investigación, el periodo de investigación, se realizan con ayuda de los grupos de investigación de la universidad y sobre la base de los programas de Fogrado. El otro artículo muy importante que precisa el lineamiento o la política de investigación establecida por la universidad es el artículo 28 del Reglamento General de Estudios de Fogrado, que señala que el periodo de profundización tiene por objeto actualizar conocimientos y brindar herramientas conceptuales, teórico-prácticas, para desarrollar la investigación con docente al grado. Y el periodo de investigación tiene como objetivo el desarrollo de la competencia investigativa que se realiza junto con los investigadores y los docentes de la universidad. De las investigaciones que darán sustento científico a la tesis de grado, de maestría o de doctorado. Entonces, en este caso, está garantizada que con este periodo de investigación se van a tener resultados que van a ser expuestos en la tesis de grado. Los grupos de investigación que son establecidos por la universidad y también son parte de lo estipulado en el CONCITEX, en la norma del CONCITEX. En San Marcos, estos grupos de investigación son importantes para la investigación, pero San Marcos ya históricamente se ha caracterizado por promover la investigación, tanto en ciencias, en artes y humanidades, y en función de las necesidades del avance del desarrollo científico y tecnológico que requiere el país. En este contexto, el Vicerrectorado de Investigación y Polgrado promueve una creación y desarrollo de grupos de investigación. Ellos son la base para la investigación. Ellos están en las facultades y señala que ellos son las unidades básicas funcionales que están conformados por docentes y estudiantes de pre y polgrado y que se integran estos profesores, estudiantes, a los institutos de investigación y centros de investigación. De esta manera, se espera que los grupos de investigación realicen las actividades de investigación y generen diversos productos académicos, científicos, humanísticos, tecnológicos y de investigación que apropiadamente son difundidos y divulgados y sean parte del patrimonio de la universidad y contribuyen a conducirlas hacia la reformación en una universidad de investigación. Entonces, una universidad de investigación como San Marcos que ha tenido generalmente, históricamente, su base en la investigación de pregrado, pero una universidad de investigación busca el posicionamiento de la investigación en el polgrado. Entonces, si bien es una gran fortaleza tener un nivel de investigación muy importante en el nivel de pregrado, con esta política de la investigación lo que se busca en la universidad es que la investigación sea, los niveles de investigación de mayor impacto sean realizados por los estudiantes del posgrado y por eso esa es una de las características de la universidad de investigación y otra característica es en base a qué se va a desarrollar la investigación en base a los grupos de investigación porque son aquellos donde están los profesores con mayor nivel de investigación y ahí van a juntarse con los estudiantes de pre y polgrado y esa es otra característica de la universidad de investigación, los grupos de investigación. En San Marcos tenemos grupos de investigación en un total de 355 en la actualidad, de ellos 119 son en ciencias de la salud, 66 en ciencias básicas, 37 en ciencias económicas y de la gestión, 53 grupos de investigación en ingeniería y 80 grupos de investigación en humanidades y ciencias jurídicas y sociales. Como estamos viendo, la universidad de San Marcos es realmente, por eso es una universidad mayor, porque tiene grupos de investigación en todas las áreas, en áreas básicas, en áreas de salud, en áreas de economía, en áreas de ingeniería y en áreas de humanidades, ciencias y jurídicas sociales. Otras universidades, como sabemos, solamente muchas de ellas están destinadas a una o a varias áreas, pero San Marcos está abarcando muchas áreas. También los blogs de grupos de investigación son herramientas que tienen como finalidad convertirse en un mecanismo de promoción y difusión de las actividades de los grupos de investigación en lo que corresponde a investigación, desarrollo e innovación de los grupos e incentiva la visibilidad e impacto de la universidad en los rankings de medición de la investigación, porque estos rankings que colocan los niveles de las universidades internacionales y nacionales están basadas en la promoción, en la divulgación de la investigación de sus investigadores en base a la investigación, al desarrollo y a la innovación. De tal forma que nosotros en la universidad y las facultades que correspondan van a tener sus blogs en las diferentes áreas, en las diferentes facultades y van a tener en estas direcciones electrónicas la posibilidad de ver las bondades en la difusión en los blogs en los grupos de investigación. En cuanto a la ética de la investigación de la universidad, la universidad siempre ha tenido ética, San Marcos siempre ha tenido una ética en su investigación, pero hoy día con las leyes universitarias, con el estatuto de la universidad, con los reglamentos de la universidad, lo que se trata con fines de licenciamiento, con fines de calidad, no solamente es de tener la política de la ética, porque la ética es la suma de todos los valores, ¿verdad? Pero todos sabemos que nuestros profesores, nuestros estudiantes tienen estos valores, tienen ética en todo lo que hacen. Sin embargo, lo que se trata ahora es de evidenciar, evidenciar a través de normas y a través de cumplimiento de estas normas. Entonces, los principios de la ética de la investigación en la universidad son algunos de ellos como probidad, veracidad, imparcialidad, transparencia, independencia, responsabilidad y respeto relacionado a la investigación. El artículo 137 del Estatuto de la Universidad establece que la universidad promueve una conducta de ética y responsabilidad responsabilidad de la investigación en el trabajo que realiza y se extiende no solamente al investigador principal, sino también a las personas que participan en la investigación, a aquellos también que son sujetos de investigación, incluyendo los animales de investigación y materiales que son utilizados para la investigación, así como a los resultados que se obtengan producto de la investigación. El objetivo del Código de Ética de la Investigación es establecer las normas generales de aplicación obligatoria referidas al comportamiento ético de las personas que participan en los procesos de la investigación. El Código de la Investigación en la Universidad establecido mediante esta resolución en el año es el consentimiento informado en el artículo 22. Cuando se investiga, por ejemplo, sobre el área de las comunidades, es muy importante el consentimiento informado en investigaciones sobre poblaciones indígenas, que debe ser en su propio idioma, en modos no necesariamente escritos, sino adaptados a su forma de entender el mundo, a su cultura, a sus derechos y a las consecuencias de sus decisiones. Muchas veces se han hecho investigaciones sobre poblaciones indígenas, sobre su cultura, sobre sus, por ejemplo, resultados de contaminaciones, etc. Y muchas veces esos resultados solamente han sido expuestos como producto de la investigación, pero esos resultados muchas veces no han sido entregados a la población para que les dé el uso debido porque muchas veces esos resultados están indicando, por ejemplo, algún grado de afectación tanto a la cultura de las poblaciones como también al medio ambiente. El artículo 23, por ejemplo, habla sobre los resultados de las investigaciones sobre estas poblaciones indígenas que deben ser devueltos estos resultados a dichas poblaciones siguiendo el esquema del consentimiento informado, respetando el nivel comunal, familiar e individual. Debe realizarse en su lengua nativa y adaptando a la información a los medios culturalmente adecuados de comprensión indígena y explicando las consecuencias de estos resultados. El entorno humano que es la comunidad indígena, las comunidades nativas es importante para la universidad porque ese es uno de sus ejes estratégicos, la relación con la comunidad, con la población. Respecto a la investigación, siempre los miembros de la universidad no van a estar exentos de una mala conducta científica y es de eso que se trata las normas de separar quienes tienen esta mala conducta de aquellos que realizan una investigación totalmente fija. eficaz y eficientes. Son, por ejemplo, acciones relacionadas a la fabricación o falsificación o plagio de la investigación y esta fabricación, falsificación o plagio de la investigación puede desarrollarse en cualquiera de las etapas de la investigación. Una investigación generalmente es planificada, es desarrollada o ejecutada, se realiza un procedimiento con recolección de datos, se realiza el desarrollo sobre la base de los datos, sobre la aplicación de software estadísticos y se tiene resultados y esos resultados son reportados, esos resultados que tienen algún valor estadístico deben ser publicados. resulta de que algún miembro podría tener una mala conducta y falsificando, por ejemplo, datos, manipulando los resultados de la investigación, manipulando los datos de la investigación, tergiversando la veracidad de la investigación. otros podrían en forma de inconducta hacer una investigación casi ficticia, falsificando, dando resultados fabricados, prácticamente inventando resultados. Y otros podrían en forma de inconducta desarrollar una apropiación de ideas que no les corresponde. muchas veces estos resultados son colocados a veces sin quererlo porque no son adecuadamente como se llamaría, no son referenciados convenientemente, son resultados que de repente no están citados entre comillas y por lo tanto no están referenciados como debería ser. Entonces lo que se busca también en la ética de la publicación científica es que las publicaciones científicas y que van de la mano con la ética de la investigación mediante esta resolución rectoral 1992 del 2007 se estableció un procedimiento para evaluar la originalidad de la investigación. la originalidad de la investigación es un atributo de sí mismo, está referido a la cualidad de ser un producto de la inventiva o de la creación del autor que lo presenta como propio. eso no invalida eso no invalida que se pueda incorporar a la publicación de una investigación científica algún tipo de producto como por ejemplo un texto una idea una imagen o cualquier otro producto de la creación humana pero esas ideas imágenes o textos deben estar adecuadamente citados deben estar adecuadamente referenciados cuando estos productos de otras investigaciones son citados y referenciados respetuosamente y adecuadamente significa que se están respetando los derechos de los autores tanto en su dimensión moral como también en su dimensión patrimonial y de eso se trata que en las publicaciones científicas producto del resultado de nuestra investigación no tengamos los errores de por ejemplo en un marco teórico de colocar alguna alguna algunos resultados de investigaciones de otros investigadores que ya se han hecho han logrado ser un conocimiento un conocimiento general producto de esas investigaciones no las no las no la referenciamos no les pongamos las comillas respectivas y por lo tanto al no citarlas y referenciarlas convenientemente y no colocar el nombre del autor en la referencia bibliográfica podemos estar en una inadecuada por lo tanto en un problema de ética de la publicación científica entonces la responsabilidad no solamente es del investigador también las autoridades de las instituciones como por ejemplo las facultades tanto el director de la escuela de la escuela profesional cuando es pregrado como también el director de la unidad de pobrado y sus equipos tienen la obligación de velar por la ética de la publicación científica y por eso es que se tiene programas informáticos que contrastan los contenidos de la tesis o los documentos resultado de la investigación que hemos logrado con la base de datos que tienen estos programas informáticos y el producto de esa contrastación van a cuantificar el grado de similitud que hay entre el documento que se va a evaluar y los contenidos que están en la base de los datos de estos programas informáticos nosotros en nuestra universidad tenemos un porcentaje límite pero en el llamado procedimiento para evaluación de la originalidad tenemos que en el artículo 41 señala que toda investigación científica desarrollada en la universidad debe plantearse en una publicación de sus resultados cualquiera sean estos como culminación del proceso de investigación puede ser que los resultados no sean exactamente lo que queríamos encontrar pero eso es lo que hemos encontrado y eso es lo que vale como originalidad el artículo 44 señala que toda publicación de la universidad basada en investigación o no debe tener como autores exclusivamente a aquellas personas que han participado directamente en su concepción desarrollo elaboración y redacción así como en la decisión de publicar no puede incluirse a otros autores en una publicación que no han participado decía que por ejemplo producto del match entre los resultados de la investigación de la publicación de un determinado documento de investigación o tesis se encontró por ejemplo que había un 9% de similitud el margen que tiene la universidad nuestra es el 10% no debe haber más del 10% y ese procedimiento que se realiza en las unidades de pobrado es con el objeto de evaluar la originalidad de los documentos de investigación que conducen a los grados o títulos en la universidad veamos para ir ya finalizando la información de interés acerca de los estudios de pobrado esto está reglamentado en el reglamento general de matrícula de pobrado que es del año 2018 en este reglamento se señala que una rectificación de matrícula se realiza según el cronograma que se aprueba con resolución rectoral y que está publicado ya en la página web de las unidades de pobrado y también de la dirección general de pobrado la rectificación se hace para incluir o retirar alguna asignatura que por algún motivo la habíamos colocado inicialmente o sea que la fecha de rectificación va después de la matrícula la anulación de matrícula es cuando el estudiante solicita que se le anule la matrícula el total de asignaturas que se haya matriculado pero simultáneamente debe pedir la reserva de ingreso o de matrícula por ejemplo ustedes que acaban de ingresar pueden si tuvieran algún problema para poder seguir los estudios ya ingresaron pero tienen que hacer reserva de ingreso en el caso de ustedes o de matrícula cuando ya ustedes hayan llevado algún ciclo y por lo tanto porque si no ustedes no lo hacen van a el sistema único lo va a considerar que lo va a sacar del sistema porque justamente no se matricularon ingresaron y no se matricularon y esto debe realizar la anulación de matrícula debe realizarse con máximo 30 días antes de culminar el periodo académico y porque se aprueba en la unidad de pobrado con una resolución de decanato además cuando se hace la anulación de matrícula simultáneamente debe pedirse la reserva del ingreso o de la matrícula la reserva de ingreso es como en el caso de ustedes en este momento el ingresante posterga su primera matrícula hasta por un año y que puede renovarse por un periodo igual y que se realiza durante el periodo de matrícula quien no realiza este trámite va a perder su ingreso y porque esto se tiene que aprobar con una resolución de decanato en el mismo reglamento está la reserva de matrícula que es un procedimiento mediante el cual el estudiante posterga su matrícula se solicita a la dirección de la unidad de pobrado de su programa respectivo y se formaliza mediante resolución de decanato el periodo de reserva no excede de una año académico adicional el trámite se puede realizar durante todo el año y tiene efecto para el periodo académico posterior si ustedes quieren hacer reserva para el 2000 el próximo año tienen que hacerlo durante este año el trámite excepto en el caso de anulación de matrícula donde tiene efecto inmediato el estudiante para el sistema único de matrícula cuando uno hace la reserva de matrícula está en una condición de inactivo uno entra al sistema y va a encontrarse que uno está inactivo porque está en condición de reserva de matrícula pero ya pasado el año uno tiene que reactualizar su matrícula y entonces este procedimiento se realiza la reactualización de matrícula siempre y cuando el estudiante hizo una reserva de matrícula si uno dejó de estudiar pero no hizo reserva y después quiere reactualizarte no va a proceder porque el procedimiento de reactualización de matrícula restablece la condición del estudiante activo quien dejó de matricularse por haber hecho reserva en caso el estudiante no reactualice su matrícula al término del plazo pasará a la condición de abandono de estudio el trámite se inicia ante la división de la unidad de posgrado apuntando la resolución de reserva de matrícula además hay otros artículos de interés conforme ustedes vayan avanzando que están descritos en el reglamento general de estudios de posgrado del año 2018 y tengan ustedes en cuenta que producto de la ley universitaria 30-22-0 el reglamento perdón el estatuto primero del año 2016 de San Marcos y el reglamento general de estudios del 2018 este reglamento entonces cambia el reglamento del 2009 y entonces encontramos que en este reglamento vigente del 2018 se señalan normas como por ejemplo causales de pérdida de la condición de estudiante por ejemplo de doctorado que consiste en que si un estudiante del doctorado desaprueba dos veces una misma asignatura pierde la condición de estudiante y no culmina el periodo de estudio de profundización en un máximo de cuatro semestres programados o tiene un promedio ponderado menor de 14 al término de este periodo también entonces pierde la condición de estudiante el periodo de profundización en el doctorado es de dos semestres acá tiene la posibilidad de hasta cuatro semestres de aprobar este periodo de profundización por abandono de estudios o sea no hizo reserva y perdió la condición de estudiar no culminar el total de estudio del programa en un máximo de dos semestres el programa del doctorado de mora tiene seis semestres o sea tres años tiene un máximo de doce semestres para culminar desaprobar en dos oportunidades el examen de suficiencia doctoral el examen de suficiencia doctoral se toma después del primer año de haber estudiado el ciclo de profundización si en el examen de suficiencia no lo aprueba tiene otra oportunidad y si el examen de suficiencia en la segunda oportunidad lo vuelve a desaprobar entonces pierde la condición de estudiar desaprobar en dos oportunidades la sustentación de la tesis también es pérdida de condiciones estudiantes y por sanción luego del debido proceso administrativo disciplinario asimismo también son causales de pérdida de estudiante la condición de estudiante en la maestría de investigación es aprobar dos veces una misma asignatura culminar el periodo de profundización en un máximo de tres semestres demora un semestre normalmente y un promedio ponderado menor de 14 por ejemplo este tipo de situaciones se está produciendo actualmente a pesar que el reglamento anterior de 2009 donde estudiaron estudiantes en otros años señalaba también que el promedio ponderado no debería ser superior a 14 14 o superior a 14 muchos alumnos algunos alumnos terminaron sus estudios y tienen 13.5 13.8 entonces no reúnen el requisito para poder graduarse porque este requisito también es necesario al final para ser declarado el expedito y antes había una situación de que había un examen de tipo de superar digamos la nota menor pero ahora no hay con este reglamento en 2018 la nota mínima para aprobar una asignatura es 13 pero el promedio es 14 el promedio de todas las asignaturas también por abandono de estudios por no culminar el total de estudios del programa en un máximo de 8 semestres cuando demora 4 desaprobar en dos oportunidades la suficiencia de la tesis y por sanción luego del debido proceso administrativo y disciplinario igualmente la maestría profesional en los aprobar dos veces la misma asignatura el periodo de profundización demora también un semestre normalmente para este caso de maestría profesional es una causa de tardía cuando se demoran tres semestres por tener menor nota 14 por abandono de estudios no culminar en el doble de los semestres normalmente la maestría profesional demora dos semestres acá se le da un plazo hasta de cuatro semestres desaprobar dos oportunidades de la sustentación de tesis y por sanción luego del debido proceso disciplinario la mínima nota aprobatoria de las asignaturas es tres dice el artículo 40 del reglamento general de estudios por grado este reglamento general de estudios por grado es ahí están sus deberes y sus derechos es muy bueno que lo tengan como norma para y aquí le estamos señalando los puntos más importantes antes la nota era menor bastaba con tener de once doce pero el problema que encontramos es pues que que el promedio ponderado es catorce entonces este hoy día se está induciendo a que las notas sean que se puedan aprobar una asignatura con trece para que se acerque más al promedio ponderado que es catorce en los estudios de profundización debe ser igual o mayor a catorce en la asignatura el artículo 65 y 93 señalan a sí mismo que se debe acreditar la publicación o la aceptación para la publicación de un artículo original o primario referido al tema de la test o sea cuando ustedes en el avance de su ciclo de estudio vayan desarrollando su investigación y ya tienen resultados porque los programas de en el caso de maestría y doctorado tienen en el caso de la maestría tres ciclos de investigación y en el caso del doctorado tienen cuatro ciclos entonces cuando se aprueba un ciclo ya se tiene que haber aprobado algún resultado de la investigación que debe estar descrito en el syllabus o debe estar descrito en el programa en 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 lo que es el programa de por grado ahí debe estar señalado cómo se aprueba estas asignaturas de investigación que tienen un gran peso entonces porque el objetivo es que semestre tras semestre el estudiante vaya logrando resultados en su investigación porque al terminar el último ciclo ya debe tener los resultados de su investigación y si va teniendo en el transcurso resultados de su investigación parte de esos de esos resultados puede uno llevarlo a una revista ya especializada indexada en el WABS o en Scopus o en Cielo que son bases de datos o en una revista institucional de investigación que está acreditada por el fondo editorial de la universidad generalmente ahí están las revistas de las facultades entonces un artículo original primario referido o relacionado con su tesis es también una un requisito para posteriormente el esperito también en el caso de las maestrías en el artículo 93 se habla como requisito acreditar el dominio de un idioma extranjero preferentemente el inglés mediante la certificación basada en una evaluación escondalizada de evaluaciones internacionales actualmente hasta antes de la pandemia era la escuela lingüística de la universidad escuela profesional que certificaba que certificaba este el dominio de este idioma extranjero era una certificación un examen que se da ahí para este caso de de la situación de emergencia sanitaria este se ha emitido una resolución rectoral que para aquellos que estaban pendientes solamente de falta de este requisito les están permitiendo una certificación de instituciones que de de nivel de evaluación estandarizada y de validez internacional como por ejemplo el IGNA como por ejemplo universidades como católica etcétera de los centros de idiomas que vengan con una certificación para este caso de este momento de emergencia sanitaria pero normalmente en una condición presencial se ha estado dando se ha estado cumpliendo con este requisito mediante la certificación de de la escuela de lingüística de de la universidad de jane en el caso del doctorado se se exige como requisito acreditar el dominio de dos idiomas extranjeros uno de ellos el inglés también en este caso tiene el mismo comentario anterior pero uno de estos idiomas extranjeros modernos pueden ser también reemplazados por el idioma de una lengua nativa por ejemplo aymara quechua finalmente ustedes siempre deben estar pendientes de su situación en las notas en las asignaturas en el zoom ahí ustedes van a tener el zoom el sistema único de matrícula ahí van a estar colocadas sus calificaciones ahora todo todo es mediante vía virtual de colocar las calificaciones y tienen acceso tanto ustedes los profesores y también las autoridades ¿no? y entonces esto van a encontrar ahí una guía para el manejo del sistema ahí van a encontrar las condiciones y tienen que semestralmente siempre dar visitar esta página web para que puedan ustedes saber cuál es su situación porque puede haber a veces algún error de algún profesor y ustedes la única forma de saber oficialmente cuánto tienen una asignatura determinada es este mirando su su récord en el sistema único de matrícula muchas veces uno ha visto de que ha habido algún error y que se da cuenta cuando casi ya se terminan los estudios cuando ha podido en realidad en el transcurso de los semestres ir verificando que la nota que se le ha colocado la nota que le corresponde y otras informaciones que pueda haber en el sistema eso sería todo y muchas gracias agradecemos la exposición del doctor Eduardo Flores Juárez a continuación invitamos a la licenciada Liliana Medina Sandoval para que continúe con la exposición gracias por la presentación buenas noches a todos bienvenidos a esta casa de estudios como bien señalaron pues vamos a vamos a explicar los servicios que cuenta la biblioteca central y en esta oportunidad pues vamos a dar mucho más énfasis a los recursos electrónicos antes de iniciar esta inducción quería darle la bienvenida a esta casa de estudios y que puedan cubrir sus expectativas y nosotros pues vamos a contribuir a ello bien voy a compartir mi pantalla para presentarles una una diapositivas que que tenemos para ustedes bien 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 Bien, ¿en qué va a consistir esta presentación? Pues vamos a explicar los recursos electrónicos con que encontramos, las diferentes plataformas y cómo usarlos, cómo acceder a estas bases de datos, las recomendaciones para que ustedes puedan encontrar una mejor búsqueda de información, la importancia que tienen estos recursos para el desarrollo de sus clases y para la docencia, sobre todo para la investigación, sabiendo que la universidad, pues, quiere lograr hacer una universidad de investigación, ¿no? Y estamos en el camino para ello. Y también otro tema importante es cómo usar estos recursos, las mejores prácticas, ¿no? Para no infringir en ninguno de ellos cuando estemos utilizando estos recursos o compartiéndolos. ¿Cómo y dónde encontramos estos recursos electrónicos? Los recursos electrónicos los vamos a encontrar a través de la página web. Y en la página web también vamos a encontrar información general sobre la biblioteca central. En dónde podemos, ¿cuál es la dirección? La dirección de la biblioteca central es cisbip.unmcm.edu.pe. Pueden entrar directamente de este enlace o también pueden hacerlo a través de la página principal de la universidad. Aquí en la parte superior derecha hay un circulito rojo que es donde pueden entrar también a la biblioteca central. Bien, de manera presencial, ¿cómo está distribuido, organizado nuestra colección? En el primer nivel, en el primer nivel de la biblioteca central encontramos las colecciones relacionadas a las humanidades, y también aquí vamos a encontrar colecciones relacionadas a las las ciencias, las áreas de las ciencias económicas y de gestión. En el segundo nivel encontramos la colección de las ingenierías, de las ciencias básicas y la colección de tesis. Y en el tercer nivel vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con las publicaciones periódicas y los diarios también. Además, tenemos un espacio donde puedan ustedes solicitar una computadora para el desarrollo de sus clases o para revisar alguna información que necesita. En este nivel también encontrarán un espacio para poder solicitar, ya sea de manera individual o grupal, el uso de las bases de datos. Esto es importante porque podemos, ustedes, ya sea con el docente o de manera independiente, puedan solicitar una capacitación. Cuando ya ustedes empiecen sus clases, podrían coordinar con el docente para que, ya sea dentro de su clase o en otra hora que ustedes consideren que tengan disponibilidad, establecer unas fechas ya sean diferentes para explicar con un mínimo de dos horas una de las plataformas que ustedes elijan o nosotros pues lo guiamos para explicarle una serie de plataformas relacionadas a su área del conocimiento. Así que eso es muy importante y tómenlo en cuenta, ya que en esta inducción pues vamos a hablar sobre los recursos electrónicos de manera general. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos pues los servicios, la descripción de cada uno de ellos y en dónde podemos encontrar estos recursos electrónicos que es donde nos vamos a concentrar. Los recursos electrónicos que cuenta la universidad está distribuido en base de datos, plataformas de contenidos, de revistas, de libros. Algunos también cuentan con tesis o le llaman disertaciones, informes estadísticos y unas plataformas de repositorios en el que se encuentra la producción científica de la universidad. ¿Sí? Distribuido en cada uno de ellos y también lo vamos a explicar. Bien. También en esta parte de los recursos electrónicos nos encontramos el tema de las capacitaciones, las diferentes fechas en que nosotros programamos para explicarle a la comunidad San Marquina cada una de las bases de datos con que contamos. Aquí también se podría colocar las fechas en las cuales ustedes tienen también sus capacitaciones de manera particular, las que ustedes consideren necesarios, que nosotros les podamos ofrecer. Bien. También en esta sección contamos con el catálogo en línea. El catálogo en línea es el espacio donde pueden revisar la colección en físico. Toda la colección en físico que tenemos, tanto la biblioteca central como la biblioteca del sistema. Las bibliotecas del sistema están compuestas por las bibliotecas que se encuentran en cada una de sus facultades. Estas bibliotecas son importantes porque contienen información especializada del área, mientras que la biblioteca central cuenta con colecciones de manera general y en menor medida en títulos, mientras que en las bibliotecas del sistema sí van a encontrar mayores títulos de un tema, por ejemplo. Entonces, sí es necesario que ustedes se vinculen con las bibliotecas de las facultades en las que es el área del conocimiento que ustedes van a hacer su pogrado. Así que con el acceso, ya cuando estemos de manera presencial, gestionar su carnet para que puedan ingresar a las diferentes bibliotecas. Cuando ya ustedes tengan su matrícula, formalizada su matrícula y ustedes ya formalmente sean alumnos de pogrado, entonces, una de las formalidades es que ustedes cuenten con su carnet de biblioteca, pero también con el acceso al correo electrónico. Con este acceso, ustedes pueden ingresar a las diferentes bases de datos. Esa es la puerta para que ustedes puedan usar estos recursos electrónicos. Con su correo electrónico, eso es importante tener en cuenta. Bien. Entonces, este catálogo es libre, es de acceso libre y ustedes pueden hacer, pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar algo en general. Aquí también pueden filtrarlo, pueden ponerle solo de la biblioteca central o pueden colocar de una biblioteca de las diferentes áreas que tenemos. Y aparece, lo que aparece aquí es el registro, ¿sí? El registro, la información de este material que tenemos en físico y dónde se encuentra. Mientras que las bases de datos o las plataformas de las diferentes bases de datos con que contamos, aquí van a encontrar contenido a texto completo del material. Mientras que en el catálogo en línea van a encontrar una referencia en donde pueden ubicar en físico este material en las diferentes bases de datos o en las plataformas suscritas por la universidad, ustedes van a encontrar el texto completo del material, ¿no? Bien. Bien. Entonces, dicho esto, podemos identificar que contamos con una serie de bases de datos. Como le digo, de contenido a texto completo, pero también existen referenciales, como por ejemplo, una base de datos denominada Scopus, que tiene que ver con el análisis bibliométrico, con la producción científica del conocimiento. Lo que hace esta plataforma nos señala, nos presenta, por ejemplo, la producción científica de un autor y si este es muy citado, si este cumple con o alcanza ciertos índices de producción científica, por ejemplo, ver si es el factor H, si es muy citado, cuánta producción científica tiene, y poder revisar diferentes indicadores relacionados a cómo va la producción, a cómo va la investigación en un área científica, por ejemplo. Entonces, esta, a diferencia de las otras bases de datos, no le va a mostrar el texto completo, le va a mostrar el análisis de cómo esta investigación está teniendo impacto con relación a sus pares. Y las otras bases de datos, como ProQuest, EBSCO, Gale, SciDirect, sí van a encontrar contenido a texto completo. Y estas tienen una descripción en cada una de ellas, ¿no? Y cómo acceder a estas bases de datos, eso es muy importante, ¿no? Recuerde que para acceder a las bases de datos es a través del correo electrónico. En la página web van a encontrar en la sección de recursos electrónicos la descripción de cada una de ellas y entonces se le va a hacer mucho más fácil identificar a qué bases de datos ingresar de acuerdo a la investigación que están realizando o de acuerdo al área del conocimiento en el que ustedes están dirigiendo. Pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos bases de datos multidisciplinarias, en aquellas áreas del conocimiento que no, que por el momento no tenemos una plataforma dedicada para esa área del conocimiento. Entonces, ustedes pueden revisar las bases de datos multidisciplinarias. Vamos a revisar, por ejemplo, las bases de datos en la página web sobre estos recursos, ¿no? Vamos a las bases de datos y aquí se muestra las diferentes plataformas que nosotros tenemos, ¿no? Y la descripción. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Enfermería al Día es una plataforma del área de ciencias médicas, ¿no? Relacionada a esta área. Por ejemplo, EBSCO-HOT es una base de datos multidisciplinaria de diferentes fuentes, ¿no? Publicaciones periódicas, tiene material multimedia también, cuenta con libros, pero en menor medida. La gran mayoría de esta, que está en esta base de datos, son sus publicaciones periódicas. Y así, ustedes, por orden, está por orden, ¿no? Las diferentes bases de datos que cuenta la universidad para ustedes, ¿no? Para la comunidad san marquina. Recordemos, y esto le doy mucho énfasis, que deben de ingresar con su cuenta de correo electrónico cuando esta se encuentre activada. Bien, ¿cómo entramos al, cómo revisamos, hacemos uso de esta base de datos, ¿no? Por ejemplo, si entramos, por ejemplo, a ProQuest, que es una base de datos multidisciplinaria, le van a pedir el usuario y contraseña, ¿sí? Entonces, aquí ustedes van a tener que colocar su usuario y la contraseña. En estos momentos, para poder hacer eficiente el acceso a todas estas bases de datos, hemos generado una forma de cómo acceder vinculado al correo electrónico. Es decir, que los datos proporcionados para entrar a esta base de datos, cuando lo soliciten, le van a llegar a su bandeja de entrada del correo el acceso. Entonces, cuando ustedes solicitan el ingreso a la base de datos, le van a pedir aquí que coloquen su cuenta de correo. En este caso, por ejemplo, voy a colocar el mío. Y le dicen enviar. Aquí ya a su cuenta de correo le está llegando el usuario y contraseña. Con ese usuario y contraseña, ustedes lo colocan en esta parte de aquí. Aquí colocan el usuario que le han brindado la base de datos y la contraseña, ¿sí? Le dan conectar y ustedes ingresarían a la base de datos. En, por ejemplo, aquí le aparece la credencial, ¿no? Ustedes entran aquí y le aparece el usuario y contraseña para que luego lo coloquen en esta casilla que le señalé. Y luego le dicen ingresar y ya están en la base de datos, ¿sí? Ya están en la plataforma en la cual ustedes pueden hacer sus consultas. Ahora, esta caja, esta distribución de esta base de datos va a ser igual o parecida en los diferentes recursos electrónicos. Siempre van a encontrar ustedes una caja. Van a encontrar en dónde quieren revisarla. Por ejemplo, si esta es multidisciplinaria, aquí en la sección de base de datos existen sub-bases de datos para que ustedes puedan aquí ya indicar en dónde quieren encontrar información. Si ustedes no tienen todavía claro en qué base de datos o no tienen el tiempo para poder identificar cuál base de datos o sub-base de datos pueden encontrar la información, simplemente le pueden dar en seleccionar todo, ¿no? Al seleccionar todo, ustedes van a poder colocar de manera general el término. Por ejemplo, vamos a colocar marketing estratégico, por ejemplo. Marketing estratégico. Ahí, ahí, disculpen, 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 a ver, perece. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya está. Algo coloqué y me salió solo el resultado. Eso es normal, así que no se preocupen ahí, simplemente nuevamente coloquen el término para que les aparezca la información. Entonces, aquí ya estamos dentro de la plataforma y, pues, a términos generales van a salir muchos resultados. Eso siempre ténganlo en cuenta, ¿sí? Y lo otro importante es que estamos colocándolo en español. Estas bases de datos tienen información en español como en inglés, pero, como sabemos, la gran mayoría del conocimiento científico se encuentra publicado en inglés. Entonces, en esta base de datos, la mayor cantidad de información que encuentren va a ser en este idioma. Sin embargo, si colocan en español, también va a salirle, como ustedes se dan cuenta aquí. Ahora, ¿qué encontramos? Encontramos, pues, una relación de contenidos. En este caso son publicaciones periódicas y cuentan con una descripción, ¿no? Como hemos puesto de manera general, entonces están saliendo todos los recursos. No hemos hecho ninguna filtración, ¿no? Entonces, ustedes dicen, bueno, aquí aparece en el lado izquierdo, aparece la identificación de cada una de las fuentes, ¿no? Son revistas científicas, son libros, también encuentran tesis, periódicos y revistas, ¿no? Como no hemos filtrado, pues, aparece, pues, toda una lista y es por eso que también sale esta cantidad de resultados, ¿no? Bien. Por ejemplo, si solo queremos revistas científicas, ahora, las revistas científicas se diferencian de las generales porque precisamente son las relacionadas a la investigación. Mientras que las otras van a encontrar ustedes información general o una revista de circulación en el que encuentran información que no es, que sí puede ser importante, pero que no está relacionado a un área del conocimiento o a la extensión o la explicación más profunda de estos contenidos. Entonces, al momento de estar filtrando o al momento de que ustedes están identificando qué es lo que necesitan, pues, van a ir señalando que tienen menos títulos, ¿no? Eso quiere decir que se está concentrando el contenido en lo que ustedes necesitan. En este caso, solo tenemos revistas científicas, ¿no? Y luego podemos seguir filtrando más, ¿no? Por ejemplo, entramos a una, ¿no? Vamos a entrar a una revista para que ustedes revisen el contenido. Y aquí, pues, tenemos un artículo de 13 páginas en el cual ya tiene, está en un formato en PDF que lo pueden bajar a su máquina, lo pueden imprimir, ¿no? Pueden revisarlo. Como les digo, aquí les estoy explicando un panorama general de lo que ustedes pueden encontrar. Bien, otra base de datos que también es otra multidisciplinaria es que van a encontrar diferentes áreas de contenido, pero aquí voy a hacer énfasis en recursos de libros, ¿sí? Por ejemplo, esta base de datos Cengage, si ustedes le dan a Gale Books, pues, lo que van a encontrar aquí, aparte de publicaciones periódicas, porque esta base de datos también lo tiene, es una colección interesante de libros, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, entramos a una, por ejemplo, entramos a comunicación y atención al cliente, ¿no? Esta es la tabla de contenido y ya entran específicamente a un capítulo, ¿no? Ya estamos en el libro, por ejemplo, ¿no? Y, pues, como la otra base de datos, también tiene diferentes marcadores para que ustedes puedan identificar, por ejemplo, la cita, enviarlo por correo, descargarlo, imprimirlo, ¿sí? Una serie de ventajas que ustedes ya pueden hacer uso de estos materiales, ¿no? Tienen el enlace fijo o permanente, ¿no? No es que ustedes consideren esta de aquí, no. La correcta es que ustedes consideren el enlace permanente que les muestra la plataforma, ¿no? Bien. Bien, esto es, a grandes rasgos, la información contenida en estas bases de datos, ¿no? Bien. Luego, ¿cómo podemos conectarnos con el bibliotecario en estos momentos desde la casa? Por ejemplo, si tenemos alguna consulta. Lo podemos hacer a través de este servicio, pregunta al bibliotecario. Por ejemplo, si tenemos, si no recordamos cómo acceder a nuestras bases de datos o tienen algún inconveniente, pues, pueden escribir, pueden escribir al, perdón, pueden escribir a esta plataforma y cómo y dónde la encontramos. Dónde la encontramos en la página principal, ¿sí? En la página principal, aquí está, ¿no? La opción para que uno pueda hacer la consulta al bibliotecario, ¿no? Coloca su nombre, coloca su correo, ¿no? Algunos datos importantes para vincularlo con, para saber quiénes son ustedes, ¿no? Y de alguna manera personalizar lo que ustedes están solicitando, ¿no? Y su consulta, ¿no? Hacen su consulta y lo envían y llega a personas, ¿no? Que están ahí, son de carne y hueso, que están de 8 de la mañana a 8 de la noche, recibiendo sus consultas y dándole respuesta a ellas, ¿no? Bien, entonces, es así como ustedes pueden consultar a través de Pregúntale al Bibliotecario todas sus dudas. Cuando tienen problema con el correo institucional o cómo pueden gestionar esta, el acceso al correo, si quieren solicitar capacitaciones, de igual modo, esta es la forma de cómo ustedes se puedan vincular con nosotros. Como parte de los recursos electrónicos, al inicio señalaba de que contamos con, con recursos suscritos por la universidad, o sea, es decir, hacemos un pago anual para tener el acceso a estos recursos, pero también contamos con recursos propios de la universidad. Como, por ejemplo, el repositorio de tesis. Y este repositorio tiene un nombre y se llama Cibertesis, ya un nombre muy conocido en el ámbito de las universidades. Y es una de las plataformas pioneras con relación a los contenidos en tesis. Porque sabemos, o les comento, que la universidad desde el 2001 gestionó para que las tesis en físico también la tengamos de manera virtual o digital. Y es por eso que desde ya, desde ese entonces, pues, tenemos agregados a este repositorio un conjunto, un conjunto de tesis de las diferentes áreas del conocimiento en el cual todos los que han obtenido su título, su grado de pogrado, y, bueno, antiguamente, pues, y, bueno, y como ahora es la nueva ley universitaria, para hacer, para obtener el grado de bachiller, también ahora tienen que hacer una tesis, ¿no? Una investigación, también tenemos albergadas, pues, las tesis del 75, ¿no? Ah, muchas tesis también, manuscritas, también tenemos buen grupo digitalizadas. Y en estos momentos estamos continuando con este proceso de visibilizar la gran mayoría de estos recursos, ¿no? Pero también sabemos de que estos contenidos tienen que estar autorizados, ¿no? Bien, entonces, vamos a entrar a revisar esta plataforma, ¿no? Bien, esta es la plataforma de cibertesis. Aquí, por ejemplo, tenemos más de 14.000, ¿no? Más de 14.000 tesis digitalizadas. ¿Qué más podemos decir de esta plataforma? Pues, está distribuida por las diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y en cada paréntesis de cada una de estas áreas, encontramos la cantidad de títulos o la cantidad de tesis puestas en el repositorio. Por ejemplo, queremos revisar la de ciencias económicas y de gestión. Sabemos que en esta parte encontramos las tesis relacionadas a las ciencias administrativas, a las ciencias contables y a las ciencias económicas. Aquí encontramos el número de estas. Ahora, recordemos o precisemos que, si bien es cierto, lo tenemos desde el 2001, tenemos esta plataforma, sabemos también que la evolución o las políticas para subir las tesis al repositorio, pues, han cambiado durante todo este tiempo. Antes, la política era que el tesista tenía que autorizar, era facultativo en decir que quiero que mi tesis esté puesta en un repositorio o que quiero que esté puesta en cibertesis o que solo quiero que sea, que se pueda ver en físico. O sea, es decir, que uno pueda ir a la biblioteca y revisar la tesis, leer la tesis, ¿no? Porque el tesista no autorizó que se viera de manera digital. Es por eso que ustedes van a encontrar esta etiqueta, ¿no? Acceso cerrado o acceso abierto, ¿no? Una de las razones por la cual está de acceso cerrado es precisamente porque el autor no permitió en su momento colocar la tesis en el repositorio. Pero también existe otra forma en por qué está de acceso cerrado. Y eso ya es una política actual relacionada al reglamento de los repositorios universitarios, ¿no? En el que si una tesis, por su contenido, el tesista señala o es su asesor o le sugiere que por el contenido es muy importante y relevante, entonces el tesista pues tiene opción a ser candidato a que esta tesis se convierta en patente. Entonces, como uno de los requisitos para gestionar este tema del patente es que la tesis esté cubierta. Es decir, no se muestra el contenido de la tesis. Solamente se vería, como vamos a observar aquí, el título, el resumen, ¿no? Pero no el texto completo, ¿no? Entonces, tenemos la carátula, tenemos el resumen en inglés y en castellano, y eso sería la información señalada para el repositorio. ¿Por qué uno? Porque puede ser que no sea autorizada por el tesista o puede ser que esté, como señalo, candidato a patente. O lo otro también que puede estar restringido es porque este contenido va a ser puesto en una revista indexada. Y por las políticas editoriales de esta revista señala también que no puede estar visible en una de las plataformas de acceso libre. Entonces, por lo tanto, también se cubre el contenido y solo mostramos la carátula y el resumen. Bien. Sin embargo, vamos a encontrar muchas tesis en las que tenemos el acceso abierto, ¿no? Y eso quiere decir que contamos con todo el contenido. En este caso, tenemos una tesis. Incluso ya por los últimos requisitos o últimas políticas es colocar el acta de sustentación. La tabla de contenido y vemos cuántas páginas tiene esta tesis. 132. 144, ¿no? Y aquí no solamente vamos a mostrar el contenido de la tesis, sino también sus anexos, ¿no? Entonces, toda la tesis íntegra está puesta en el repositorio. Lo que sí preciso es que las tesis digitalizadas, o sea, las tesis que nosotros hemos convertido de impreso a virtual o a digital, hay tesis en el que no hemos podido digitalizar sus anexos. Porque estas se encuentran en hojas plegables, ¿no? Tienen una estructura diferente a la demás composición del contenido. Y entonces, por lo tanto, esa en su momento no pudo ser digitalizada. Y ahí sí van a tener que coordinar con el bibliotecario para ya cuando podamos entrar al campus, en el que ustedes en el catálogo en línea hacen su búsqueda, identifica la tesis, ubican la clasificación, el código, ¿no? Dónde está ubicado. En este caso sabemos de que está en el nivel 2, por ejemplo, la colección de tesis. Y solicitan la tesis para poder completar, ¿no? O complementar la información, ¿no? Es así como ustedes pueden revisar este material. Ahora, recuerden que por estas restricciones, pues, no tenemos todas las tesis digitalizadas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es una combinación de revisar el material de las tesis en nuestro catálogo en línea, ¿no? Por ejemplo. Vamos a colocar de manera general y decimos que el tipo de material que queremos solo sean tesis. Bien. Y lo que se va a mostrar, porque yo ya lo había filtrado primero por biblioteca, se va a mostrar todas las tesis que tenemos en la biblioteca central. Entonces, por ejemplo, esta es una tesis de ingeniería y análisis del valor, ¿no? Y señalan que la tesis, esta es su clasificación de la tesis, ¿no? El código por el cual físicamente lo podemos nosotros los bibliotecarios ubicar. Y se encuentra en el depósito 2, en el nivel 2, lo que le comentaba al inicio, ¿no? En dónde están las colecciones de las tesis. Bien. Entonces, es así como nosotros podemos ubicar. A ver, vamos a revisar si esta tesis se encuentra en el repositorio. Entonces, vamos a empezar una búsqueda desde cero. Colocamos, en este caso, el título de la tesis y veamos si se encuentra. Ya. Lo que ha hecho el repositorio es buscar con estos términos todas las tesis relacionadas. Pero, aparentemente, no estamos encontrando la tesis relacionada a ingeniería y análisis del valor. Entonces, vamos a verificar. Lo buscamos por el título. Perdón, lo buscamos por el autor, ¿no? A ver, ya lo buscamos por el título, ahora lo buscamos por el autor. Ya. Aquí observamos que esta tesis, esta tesis es para optar el título. Para optar el título. Y lo que hemos encontrado, a ver, de este mismo autor, ¿no? Es, a ver, aquí hay una opción para revisar todo lo que le llamamos nosotros los metadatos, ¿no? Todos los datos propiamente de la tesis. Y observamos que esta tesis es de maestría, ¿sí? Entonces, no, por ejemplo, este autor no cuenta de manera digital con la tesis del título, pero sí cuenta con la tesis del grado, ¿no? Entonces, revisamos. ¿No? Y vemos que es una tesis de maestría, ¿no? De maestría. Entonces, aquí podemos, claramente podemos identificar que este autor cuenta con la tesis de posgrado, pero no la del título, ¿no? Entonces, podríamos decirle al tesista, al egresado, que por favor autorice para que su tesis de título se encuentre, por ejemplo, en el repositorio, ¿no? Nosotros tenemos una campaña permanente precisamente rescatando estas tesis que por la política en su momento fue facultativo, ¿no? De no ponerla en el repositorio. Entonces, a manera de seguir incrementando nuestras colecciones y ser visible la producción científica de la universidad de acceso abierto, indicar a los egresados, pues, que puedan autorizar su tesis, ¿no? Y así tener muchas más fuentes de información para el desarrollo de la investigación. Bien. Seguimos avanzando, ¿no? Bien. Otro de los repositorios es el repositorio de revistas, ¿sí? Y de igual manera, producción científica y aquí encontramos todas las revistas de las diferentes facultades. Aquí, de igual manera van a encontrar el texto completo del artículo. Por ejemplo, por ejemplo, entramos a la revista y aquí ya tenemos los diferentes artículos de la revista, ¿no? Entonces, entramos a la revista, revisamos el resumen y mostramos el artículo. En este caso, ya tenemos el artículo y está en PDF, así que podemos imprimirlo, podemos grabarlo a nuestra computadora, llevarlo a cualquier dispositivo para poderlo revisar en cualquier momento. Aquí hay que recordar que en esta plataforma de las bases de datos contamos con revistas que en estos momentos están produciendo artículos, pero también existen revistas que en estos momentos están descontinuadas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, a partir de aquí, pues, ustedes van a encontrar esa etiqueta, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Por qué? Porque aparte de este repositorio que les sirve para búsqueda de información, también les va a servir mucho de modelo, de referencia, para que ustedes puedan luego hacer su artículo de investigación. Porque uno de los requisitos o como ustedes van yendo en el posgrado, van a solicitarle que hagan una, escribir un artículo, ¿no? Entonces, esta plataforma le puede servir mucho de referencia y pueden entrar a la revista de su interés o del área de conocimiento en el que están investigando para conocer, ¿no?, qué temas son los que están investigando, cuáles son los autores que cuentan con artículos de esta área del conocimiento, etcétera, ¿no? Pueden ustedes considerarlo como fuente de información o como referencia para que ustedes puedan hacer su artículo, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Bien. Otra de las bases, otro de los recursos que contamos es la plataforma del repositorio de libros, ¿no? Aquí, en este repositorio, pues, vamos a encontrar libros publicados por la universidad, pero también vinculados por la universidad, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos incrementando la colección, ¿no? Tenemos hasta el momento 173 libros digitalizados. La idea es de que cada vez más tengamos mayores recursos para que puedan ser visibles y puedan acceder a texto completo también, ¿no? Entonces, está por áreas del conocimiento, ¿no? Entonces, pueden ustedes revisarlo, ¿no? Y entran, en este caso, el archivo de este libro, pues, está muy, tiene mucho contenido y por eso que se ha dividido en varios PDFs, ¿no? Pero ustedes pueden entrar y revisar el material. Y ahí está, ¿no? En este caso, esta parte tiene 65 páginas, ¿no? Y está todo. Está todo el contenido. Bien. Bien. Ya, de alguna manera, hemos explicado cómo acceder, que es a través del correo institucional con su usuario y contraseña, ¿no? Y la forma cómo ingresar está señalado en las especificaciones de la descripción de cada una de las bases de datos, ¿no? De las plataformas. Tener en cuenta, por favor, consideren, tengan en cuenta bien las etiquetitas que nosotros colocamos aquí, ¿sí? Para cómo ingresar, como les señalaba, hemos mejorado el acceso vinculado, el usuario y contraseña a la cuenta de correo en su bandeja. Encontrarán cómo acceder a estas bases de datos, ¿sí? Bien. Las recomendaciones de búsqueda, de alguna manera, también rápidamente lo hice cuando entré a una de las plataformas. Además, recuerden que a términos generales es mayor información, ¿no? Si ustedes colocan un término en particular, pues van a encontrar mucha menor información. Y esa menor información quiere decir que tiene mayor concentración de información particular o de información específica, ¿no? Mientras que en términos generales, pues pueden encontrar que no se relaciona directamente con el tema de interés, ¿no? Entonces, es mejor que ustedes filtren, ¿no? Y cómo lo filtran, colocando un término específico, utilizando los espacios que se encuentran ya sea en la parte derecha o izquierda, dependiendo del diseño de la plataforma, para que ustedes identifiquen los años, para que ustedes identifiquen el tipo de fuente, si quieren, si quisieran revisar de un periodo específico de la historia, por ejemplo, en este caso, delimitarlo por un año, revisar si quisieran delimitarlo por revista por pares, o sea, es decir, todos los relacionados a una área específica del conocimiento, y que éstas tengan cierta calificación de investigadores relevantes, ¿no? Investigadores del área, que es la plataforma que les señala, ¿no? Y, pues, poder utilizar estos operadores booleanos, ¿no? Para seguir delimitando, ¿no? Entonces, ustedes déjense llevar, utilizo este término, de las plataformas, porque las plataformas le enseñan, le dicen mucho cómo colocar los datos, ¿no? A veces, si uno lo coloca mal, le señala. Por ejemplo, en marketing estratégico, me parece que lo escribí mal y me salió una serie de menciones para poder afinar mi búsqueda o mejorar el término que estaba colocando, ¿no? Bien, que le decía de que estos recursos electrónicos es muy importante porque nos ayudan a visibilizar toda la información que se tiene de un área del conocimiento, ¿no? Y, por lo tanto, la información que se muestra ahí es, uno, importante para el desarrollo de sus investigaciones y otro muy importante es porque pueden ustedes revisar un conjunto de diferentes fuentes relacionadas a su área del conocimiento. Y, por lo tanto, la cantidad de material que nosotros tenemos a disposición es un presupuesto alto en el que invierte la universidad y, por lo tanto, es importante que ustedes lo utilicen, ¿no? Sáquen el mayor y el mejor provecho de estos recursos. Estas bases de datos cada vez están mejorando en el tema de la conectividad. Por ejemplo, en la situación en la que estamos hay muchas clases virtuales, ¿no es cierto? O en estos momentos casi todo es virtual. Entonces, por lo tanto, estas plataformas han vinculado el acceso a la clase, ¿no? A la plataforma donde, en este caso, el docente tiene sus clases y entonces lo vincula con el Classroom, ¿no? Hay una opción ahí donde justo el docente puede darle el enlace, coloca obviamente sus credenciales y ya ingresa a la plataforma sin salir, ¿no? Al aula de clases sin salir de la plataforma, ¿no? Es importante en el que ustedes tengan cómo citar las tesis, ¿no? Sabemos de que al término, cuando ustedes presentan su tesis, esta tiene que estar revisada por un antiplagio, ¿no? Por un sistema antiplagio. Entonces, en la gran mayoría aparecen coincidencias negativas porque no citamos bien la fuente. Entonces, es importante que ustedes en las plataformas señalan una aplicación para que esa fuente en la que ustedes han investigado pueda ser colocada a un estilo de cita, ya sea a la APA, ya sea a Vancouver, a los diferentes estilos de citas que existen. Entonces, es necesario que ustedes revisen ese estilo para que puedan citarlo de manera adecuada en la tesis. Y al momento de pasar este sistema antiplagio, pues, pueda reconocer muy bien estas formas de citar, ¿no? Bueno, y en menor medida son aquellos que colocan, pues, el contenido tal cual de una fuente y lo copian a su tesis, a su investigación, y eso no es lo correcto, ¿no? Bien, entonces hay que tener en cuenta el tema de las citas. Y aquí, pues, se presentan las diferentes aplicaciones que hemos visto en las plataformas, como citar, como enviar por correo, como imprimir, como bajarlo a su máquina, y otras aplicaciones como verlo en el Google Drive, ¿no? Diferentes aplicaciones que las plataformas le permiten, ¿no? Utilizarlo, vincularlo con su dispositivo. Ya entrando al artículo, pues, muestran las aplicaciones de dentro del artículo, cómo pueden mandarlo, ¿no? Les recuerdo de que cuando ustedes están haciendo trabajo en grupo y están haciendo la investigación, pues, mándenle la liga, mándenle el enlace, ¿sí? No propicien enviarle ya el PDF, porque de esa manera, uno, el usuario, el alumno, se entrena a usar estas bases de datos, ¿no? Si se le da de frente el PDF, pues, ya lo lee y ya no tiene esa necesidad de entrar a la plataforma y buscar, ¿no? Entonces, y ahí le puede permitir no solamente encontrar ese artículo, sino otros para complementar lo que ustedes están investigando. Entonces, eso es una recomendación de que utilicen, pues, el enlace. Al llegar el enlace al compañero, lo que hace el compañero es entra a la liga, entra al enlace, y con su usuario y contraseña, revisa o ingresa ya el contenido, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Y eso se vincula con las mejores prácticas o con la ética en el uso de los recursos electrónicos. El de no compartir su usuario y contraseña, por ejemplo, ¿no? Recordemos que el usuario y contraseña para acceder a la base de datos es la misma que ustedes utilizan su correo electrónico. Entonces, al momento que ustedes quisieran compartir su usuario y contraseña, pues, están compartiendo también la información o todo lo relacionado a su cuenta de correo. Y entonces, no sería, no es dable en hacer este tipo de acciones, ¿no? Porque definitivamente estamos infringiendo, ¿no? Este tema de la información. Lo otro importante es de no colgar el contenido en las diferentes plataformas de acceso abierto. Porque recordemos que los contenidos o las plataformas es solo para la comunidad sanmarquina. Sí, es para la universidad y para su buen uso. Entonces, por lo tanto, no es permitido que coloquen el contenido completo de uno de estos artículos o de lo que encuentren en estas plataformas de suscripción. Siempre consideren la liga o el enlace permanente del contenido. Y de esa manera, pues, la persona que tiene acceso a la plataforma coloca su usuario y contraseña y lo revisa. Y reitero, es muy importante el tema de citar. De citar bien la fuente, ¿no? Para no tener inconvenientes luego de pasarlo por estos sistemas de antiplagio. Bien. Eso sería toda la información de manera general de lo que estaríamos presentando a ustedes para esta inducción. Reitero que ustedes pueden solicitar una capacitación mucho más profunda sobre uno en particular. Para mostrarles todas las formas de cómo buscar y todas las diferentes fuentes de información que se cuentan en una de las plataformas. Estos son los correos. El de la profesora Anaí Morales es la docente dedicada para las capacitaciones. Ahí también dejo mi correo para las consultas que ustedes consideren. Recuerden de que en la página web de la biblioteca está el vínculo de preguntar al bibliotecario. También en la sección de recursos electrónicos tenemos una etiqueta de preguntas más frecuentes que también les puede ayudar para poder ingresar o si tienen algún conveniente del acceso a estos recursos. Agradecemos la exposición de la licenciada Liliana Medina Sandoval. Es importante mencionar que la Dirección General de Estudios de Postgrado ha elaborado la Guía de Inducción Académica 2020, la cual podrán visualizar en nuestro portal web. Bien. Procederemos a dar por finalizado el programa de Inducción Académica de Postgrado correspondiente al semestre 2022. Estimadas autoridades, directivos y estudiantes de postgrado, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos agradece su participación. Buenas noches.